Bienvenidos un día más a vuestro canal de maqueteo. Soy Luigi1944 y hoy vamos a hacer una urna para las maquetas. Para ello voy a comenzar utilizando una peana que tengo desde hace muchísimos años. La tengo bastante vieja y sucia, así que lo primero que voy a hacer es limpiarla. Tiene una pegatina que cuesta bastante quitarla. Para quitar las marcas de pegamento que dejan estas pegatinas de papel es recomendable utilizar disolvente. En este caso voy a utilizar White Spirit para quitar todo el exceso de pegamento que queda. Eso sí, tenéis que estar bien seguros de que el White Spirit no va a dañar nada que haya en la peana, incluidos barnices. Para ello voy a utilizar una regla de metal de 50 cm. Las medidas las voy a tomar en los bordes internos que tiene la peana. Es decir, quiero hacer una urna que ajuste perfectamente utilizando la peana de base. Es importantísimo tomar las medidas de forma adecuada. Tenéis que distinguir entre los laterales, los que van a ir en la cara interna y los que va a ser la cara externa. Para la cara externa como el material que voy a utilizar tiene 2 mm de espesor, tengo que sumarle 2 mm más 2 mm, es decir, 4. El material que voy a utilizar es poliestireno transparente de 2 mm de espesor. La urna que voy a hacer no es muy grande, así que con este grosor debería devastar y sobrar. Este poliestireno lo podéis encontrar en cualquier almacén de construcción. Es similar al metacrilato, pero tiene la ventaja añadida de que es un material extremadamente fácil de pegar y queda muy resistente. Me estoy ayudando de una espátula para ajustar al máximo el punto donde tengo que hacer la muesca. Para los cortes voy a utilizar un escriber de marca blanca. Esto quiere decir que lo trabajan muchas marcas. El que voy a utilizar en concreto es de la marca Rebel, pero hay un montón de marcas que lo comercializan también y es exactamente el mismo, así que no debería de costaros encontrar uno. Lo primero que voy a hacer es medir bien y marcar los puntos donde van a ir los cortes. Esto me servirá de guía para hacer el primer corte. Aunque parezca básico decirlo, la precisión para hacer una urna lo es todo. Así que quiero afinar lo más posible para hacer el primer corte. Y como siempre lo digo, para que no os pase lo que a mí, medid siempre dos veces y cortad solo una. Así os ahorraréis un buen disgusto. La placa de poliestireno lleva un plástico protector y lo primero que voy a hacer es cortar con un cúter ese plástico. Si lo hacemos directamente con el escriber, se va a ir enganchando y puede desviarnos incluso el corte. Una vez realizado el primer corte, voy a utilizar ya por fin el escriber. Voy a pasarlo repetidas veces hasta hacer una hendidura que me permita llevar el material al punto de corte. Es recomendable que seáis suaves en las primeras pasadas, haciendo más fuerza en las últimas. Así conseguiréis una hendidura más profunda y hará que el material sea mucho más fácil de cortar. Tenéis que aseguraros de que la profundidad del corte esté en torno a los dos tercios o tres cuartos de la profundidad del material. Es recomendable también pasar el escriber en el sentido contrario. Así evitaréis que tenga un borde un poquito dentado o áspero. Esto os va a garantizar que cuando hagáis el corte salga exactamente por la línea que lo habéis hecho y no se vaya por ningún otro lado haciendo una rotura de material. Voy a utilizar el borde de la mesa con el tapete, porque es recto y afilado, para hacer el primer corte. Llevo la lámina de poliestireno hasta el borde, haciéndola coincidir con la línea que hemos preparado. Es el punto donde va a estar nuestro corte. Voy a hacer coincidir el borde recto de la mesa por debajo y la regla la voy a colocar por la parte de arriba. Esto me va a ayudar a repartir la tensión. En este caso tengo que repartir la tensión con el antebrazo y la palma de la mano para producir ese corte recto, puesto que voy a darle un empujón seco hacia abajo. El poliestireno pegará un buen crujido y se quedará completamente partido. Ya tenemos el primer corte hecho. Ahora lo voy a separar de la lámina de protección inferior con el cúter. Para asegurarme de que no he tenido ninguna desviación, voy a volver a medir otra vez de la parte delantera y trasera. Si todo está correcto, seguiré con los siguientes cortes. La forma de hacer los cortes es exactamente la misma para todos, así que lo único que tenéis que aseguraros es de ser precisos midiendo. Siempre sobran algunos retales, así que voy a utilizarlos para limpiar la mesa. Ahora que ya tengo todas las placas listas, voy a comenzar a pegarlas. Estos son los laterales de la urna. Voy a lijar las placas por parejas. Esto me garantizará que la parte delantera y trasera son exactamente iguales, igual que las dos laterales. Para ello voy a utilizar primero un taco de lija de aproximadamente grano 80 o 100 y después voy a utilizar un poco de lija de 280. No me interesa que sea un canto completamente pulido, porque así el pegamento puede hacer luego mejor su trabajo. Para poder pegarlo es necesario quitarle el plástico protector, ya que esto me podría llevar el pegamento por algún sitio que no quiero que me lleve. Al quitar el plástico protector de la placa de estireno, ésta genera electricidad estática, así que preparaos porque se la va a pegar todo lo que tengáis por la mesa. No os preocupéis porque luego más tarde la limpiaré. Para pegar las placas voy a utilizar pegamento de tamilla. Aquí es donde se va a ver lo precisos que hemos ido con el corte. Es decir, si el borde es completamente recto, vamos a ver que el pegamento de tamilla corre por capilaridad. La primera pasada de pegamento se la vamos a dar relativamente ligera, simplemente para que vaya agarrando un poco la placa. Importante, tomaros vuestro tiempo para hacer el pegado, puesto que si se os va el pegamento por algún lado, va a pasar exactamente igual que con las cabinas de los aviones. Efecto VAO. Una vez que ya he pegado los dos laterales a la placa posterior, le toca al de la parte anterior. Una vez más tendré que ser sumamente preciso, colocándolo y luego pegándolo. Cuidado con los dedos, una vez más lo aviso. Esta es la parte que más me tensa, porque cuando estás pegando, si no te das cuenta, puedes plantarle los dedazos y dejarlos marcados en todo el transparente, con lo cual habría que cortar uno nuevo. En este caso lo voy a pegar por la parte exterior. A medida que vais depositando las gotitas de pegamento, vais a ir viendo cómo cambia el color del plástico. Esto lo que está haciendo es que el pegamento está corriendo por toda la línea. Mientras van secando las paredes de la urna, voy a dedicarme a cortar la tapa. Si lleváis el punto de corte hasta una profundidad más allá de las tres cuartas partes del material, lo podéis separar simplemente doblandolo, aunque no lo suelo recomendar, ya que esto podría romper el material por algún punto que no queremos. En la tapa sí que voy a utilizar lija y voy a pulir los cantos. Esto es porque se van a ver. Ya es el momento de retirar todos los plásticos protectores que quedaban, tanto de las paredes de la urna como de la tapa. Al retirarlos, si las aristas siguen todavía un poquito afiladas para que tengan un tacto más agradable, podéis suavizarlas con la propia lima de las maquetas. Si todavía las aristas están un poquito afiladas, podéis utilizar lija y una lima flexible de las maquetas. Eso hará que sea muy suave al tacto. Una vez que ya tengo la tapa completamente alineada, voy a pegarla exactamente igual, con pegamento de tamilla. Y una vez más, hay que tener cuidado con donde ponemos los deditos. Comienzo dándole el pegamento por una de las esquinas, así me aseguro de poder ir ajustando toda la tapa a medida que voy dándole más pegamento. Y se me olvidaba deciros que debéis dejar de secar el pegamento un tiempo prudencial de unos 3 minutos. No te olvides de que puedes dejarme todas las dudas abajo en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 Tras otro largo y tedioso periodo de secado de unos 6 minutos, procedo a limpiar la urna. Para asegurarme de que la urna está correctamente acomodada en la peana para la que la he hecho, voy a probarla por primera vez. Y calza perfectamente la ranura que voy a utilizar para el encaje. Ahora toca limpiarla. Armaros de paciencia porque con la estática de haberle quitado los pellejos y haber andado manipulando las placas de plástico, se le va a pegar todo. Si no quitáis el polvillo a la primera, siempre podéis esperar unos días y le dais con un trapo mojado en algo de limpiacristales para que dejarlo completamente reluciente. Este tipo de peanas con el cristal, que os lo pueden cortar a medida en cualquier cristalería, son muy indicadas para colocar aviones y que se vea la parte inferior. La he hecho para guardar esta pequeña escena de mar, puesto que el polvo es algo que puede afectar muchísimo a la superficie del agua. Me habían sobrado un par de retales de cuando corté las esquinas. Entonces lo que voy a hacer es pegarlas. Así tenéis un pequeño pedestal en el que apoyar vuestras medallas si no tenéis soporte para ellas, y lucirá mucho mejor en vuestras vitrinas. Quiero dar las gracias a los colaboradores que hacen posible estos vídeos, la genial marca de figuras Ion Model, y a los chicos del foro de Full Metal Modeling. Gracias chicos. No te olvides de suscribirte a mi canal, eso me ayuda a crear nuevos vídeos, tocar la campanita para mantenerte informado y dejarme tu like. También, déjame todas tus dudas abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.